El primer servicio que se trasladó fue pediatría, de hecho fue el primero que se cerró. Ellos solamente traían 13 pacientes, ya todos están en sus camas. Y el segundo servicio que se trajo fue traumatología. Ginecobstetricia no trajo pacientes de allá. Sin embargo, les comentamos, ya tenemos las tres primeras pacientes aquí en su sala, confortables, hospitalizadas, en trabajo de parto ya. Y estaremos avisándoles el momento del primer nacimiento en Hospital General Miguel.